La alcaldía del municipio de San Rafael del Norte en el departamento de Ginoteca dio inicio al proyecto de construcción de la primera etapa de los estadios de fútbol y béisbol, esto con el objetivo de crear espacios para la recreación de niños, jóvenes y adultos amantes a estos deportes. Y aquí estas máquinas están aplanando ahorita, después se deben mallar para empezar a construir las canchas y que ya los jóvenes vean que hay un futuro y agradecerle al buen gobierno, el comandante Daniel de la compañía Rosario, por este apoyo que nos están dando a todo Nicaragua, no solamente a San Rafael del Norte, pero en especial a nosotros porque el año pasado apenas recibíamos 23 millones de transferencias y este año nos van a dar 41 millones de Córdoba. Y esperamos, verdad, hacer cosas bonitas en San Rafael, ya que este es un pueblo turístico, turístico por sus bellezas, por todas las cosas que tiene y también turístico religioso porque tenemos el santuario del Tepeyac donde descansan los restos del siervo de Dios, Rodrigo de Andrea. Todos los domingos nos visitan miles de personas, de todo Nicaragua, a veces del extranjero. Es decir, San Rafael del Norte los domingos se convierte en alegría. Las personas aquí somos muy hospitalarias, les ofrecemos muy buenas cosas para que la gente quede convidada a volver a venir. Entonces, los jóvenes y también las familias van a estar alegres ya con este campo de fútbol. Sí, todos los jóvenes, especialmente a los jóvenes que les encanta el deporte, están muy contentos, verdad, de que el gobierno municipal se preocupe porque ellos tienen sus espacios. Donde poder invitar también a los otros municipios, como decir, a Uguilí, a Pantasma, a todos los... Hasta pueden invitar gente de otros departamentos ya con condiciones, con condiciones pues que a ellos no les dé pena que la gente los venga a visitar y que puedan jugar en lugares que no son adecuados. Ahorita estamos con la primera etapa de la construcción del estadio de fútbol. Tenemos un presupuesto de 3 millones ahorita en la primera etapa que contempla la nivelación, el enmallado del campo para que esté mejor, que no se metan animales a andar dañándolos. Entonces, ya el próximo año dejaremos otro presupuesto para una segunda etapa y así poder ir avanzando. Claro que no lo podemos hacer todo de un solo, pero ahí vamos poco a poco. También el estadio de béisbol también lo tenemos en etapas, también ahorita que se está iniciando a la par con el de fútbol la primera etapa también del estadio de béisbol. Y así poderles dar un espacio bonito a los futbolistas, a los béisbolistas para su recreación sana en nuestro municipio. Porque eso es lo que... eso no contamos nosotros con unos estadios dignos para darle a los futbolistas de las diferentes disciplinas que tenemos en el municipio. Sí, aquí es donde se está empezando a construir el estadio municipal que llevará el nombre de los Gavilanes del Norte, que fue el primer equipo que hubo en San Rafael del Norte que jugó béisbol. Y en memoria a estos compañeros que jugaron en ese tiempo, que ya casi todos, todos ya fallecieron. Pero sí están sus familiares para que vean que ellos fueron los que impulsaron, ¿verdad? Ese deporte aquí, el deporte rey que le dicen, ahorita se está haciendo el movimiento de tierra. Y para este año, para esta inversión tenemos como más de 10 millones de córdobas para ver si se finaliza todo el campo. Porque queda como realmente tiene que ser, como está en el plano, con su jardinera, con asiento, con cercado, ¿verdad? Para poder cobrar las entradas. Y con todo lo necesario, con su servicio higiénico, con todo lo que tiene que tener un estadio para traerla tanto, el bóder, para que participen los jugadores de ambos lugares y pueda haber una buena presentación en esta ciudad de San Rafael del Norte que tanto desean los jóvenes como los jugadores de béisbol que tienen ya un poquito de edad, pero que sí sueñan con tener un campo de béisbol. Y poder invitar a los otros municipios del departamento de Ginoteca a participar también cuando hay un departamental. Desde Ginoteca, con imágenes de Javier Ramos, les informó Elvin González.